Buenos días, hoy es el día de la anunciación, la solemnidad. Los que vean esto en video ven una imagen famosa de Fra Angélico, el pintor dominico del siglo XIV, me parece, muy bonita imagen en el convento de San Marcos, una amistad me regaló esta tela que tengo en un marco y dice que cuando pasemos delante de la virgen intacta pues no silenciemos el ave, es decir, un ave, cuando veamos a la virgen en la anunciación. Y estaba pensando que, como sigo leyendo un poquito acerca del filósofo danés Soren Kierkegaard, el cristianismo dice es una paradoja, que Dios se haya encarnado es algo absurdo, vamos a decir, no es racional, no es lógico. Entonces el cristianismo no es algo que se entiende, sino que se cree. Dice que el que trata de entenderlo, lo entiende mal. Así que este filósofo era muy radical en su manera de pensar. Yo quería terminar brevemente algo relacionado que veníamos hablando, el sacerdocio de Cristo, simplemente regresando al tema de que Cristo se perfecciona, dice el texto de Hebreo 5, verso 9, después de haber experimentado, aprendido la obediencia, vamos a decir, una total consagración de sí mismo, una total inmolación de toda su persona, el nuevo Adán, haciéndolo totalmente opuesto al primero Adán. Quizá eso no es tan absurdo. El primer Adán quiso ser como Dios, que tanta gente durante la historia y hoy en día creen ser como dioses, deciden por sí mismos y incluso, como dice Cristo, los potentes hacen sentir su peso, etcétera, pero entre ustedes debe ser lo contrario, el más grande debe ser un servidor. Pues esa dinámica es anti, vamos a decir, anti-humana en el sentido de que los instintos humanos son de preservarse, de crecer, de ser más grande, de tener más poder, etcétera. Así que la dinámica de Dios es absurda, es lo opuesto. Entonces, Dios se encarnó en Jesús y se ordena sacerdote, vamos a decir, se perfecciona. Y como yo decía, mi profesor Albert Vanuá, jesuita, que fue rector del Instituto Bíblico Pontificio de Roma, después cardenal, sincero obispo, nos enseñaba que esta perfección de la cual habla hebreos, que también se pudiera entender sean perfectos como su Padre celestial es perfecto. En hebreo tam, en griego, es el verbo este de la perfección. Eso se refiere también a los sacrificios sin mancha, sin tacha, perfectos, ¿no? Para ofrecerle a Dios. Y así mismo Cristo totalmente como holocausto, como algo que se quema completamente y sube a Dios, pues es precisamente lo que hace él. Si yo quería hablar de las lecturas un poco de la misa, no tanto la primera, pero la segunda viene precisamente de la carta a los hebreos, y que es un tema constante de la carta que el culto judío, como otros cultos, de ofrecer animales a Dios, cosas valiosas, pero animales, en fin, en verdad no tienen la eficacia de quitar pecados. Dice Hebreos 10, en esta segunda lectura de la Misa de la Solemnidad de hoy, que lo que quiere Dios es que se haga su voluntad y que no le agradan más ya los sacrificios, ni ofrendas, ni holocaustos. Eso lo dicen también algunos profetas. Entonces, ¿qué es lo que dice este orante, este ser que se aplica a Cristo, el Hijo de Dios, cuando viene al mundo? Dice, no quieres estos sacrificios, pero aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Niega lo primero de los sacrificios de animales para afirmar lo segundo, y conforme a esa voluntad, todos quedamos santificados por la oblación del cuerpo de Cristo hecho una vez para siempre, que es otro tema de Hebreos, ¿no? El sacrificio de Cristo es una vez para siempre. El Salmo de la Misa es el Salmo 40, aquí le ponen el 39 porque la Vulgata le da el número 39, y precisamente este Salmo es citado en la Carta a los Hebreos para hablar de este sacrificio, no sólo del cuerpo de Cristo, sino en virtud de esta voluntad somos santificados gracias a la oblación, a la ofrenda de una vez para siempre del cuerpo de Cristo. Entonces, el misterio cristiano este de la Anunciación es el misterio de cómo Dios se encarnó en Jesús. Yo quisiera repasar brevemente algunos de los temas bíblicos que tienen que ver con esto. Si fuéramos a seguir con el capítulo 10 de Hebreos es muy interesante porque dice que, habiendo ofrecido un solo sacrificio, Cristo se ha sentado a la derecha de Dios para siempre y que, mediante una sola ofrenda, ha llevado a la perfección para siempre a los santificados. Y precisamente lo que sigue después es una cita de ese pasaje de Jeremías de la nueva alianza que hemos venido hablando. Habla de la nueva alianza y dice donde hay ya remisión de pecados o de estas cosas ya no hay más sacrificio por el pecado. Y después habla precisamente de un nuevo camino a Dios por este santuario que es el cuerpo de Cristo. ¿Verdad? Tenemos plena seguridad para entrar en el santuario de la presencia de Dios a través del velo, que aquí quiere decir la propia sangre o mejor dicho carne de Cristo, que se ha presentado como sumo sacerdote frente a la casa de Dios. Yo quería repasar algunos pasajes interesantes relacionados con la encarnación. Y el primero sería en el evangelio de Juan en el prólogo. Famosamente se dice y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Y esta palabra puso su morada en griego tiene que ver con una tienda, como decir casi ha acampado. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento la imagen de la morada de Dios es una tienda, tienda del encuentro. También se hace habla de la morada, shakanen en hebreo. O sea, aquí este verbo tiene las consonantes de tienda. Y de ahí en hebreo hay una palabra que se llama Shekinah, que es como la presencia gloriosa, luminosa de Dios. Los rabinos dicen que cuando se reúnen a estudiar la Torá, ahí está la presencia luminosa de Dios y Cristo en Mateo 18 dice donde se reúnen dos o tres en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ustedes, ¿verdad? Entonces, este vínculo entre la encarnación en el prólogo de Juan y pues la presencia luminosa de Dios es muy, muy, muy interesante. Entonces, yo quería hablar un poquito de la, de este aspecto de, del trasfondo del antiguo testamento de la encarnación. Y si fuéramos a ver el último capítulo del libro del Éxodo, que es el libro en que han salido de, de Egipto, han pasado por el desierto, llegan al Sinaí, ahí se quedan mucho tiempo, todo el libro del Levítico, parte del libro de Números. Cuando finalmente Moisés ha terminado esta arca de la alianza y ha hecho esta tienda del encuentro, dice que la gloria de Yahvé llenó la morada. Así que la misma palabra que en Juan y que Moisés no podía entrar a la tienda del encuentro, pues la nube moraba, el mismo verbo este shakán sobre ella y la gloria de Yahvé llenaba la morada. Pero lo que dice en la traducción griega de esto, cuando los judíos no leían hebreo y lo escribían, lo leían en griego, que es en el lenguaje que está escrito en Nuevo Testamento griego, la palabra es cubrió con su sombra. Así que la sombra de Dios cubre la morada y Dios mismo está habitando, morando en esa morada. Y precisamente es lo que dice el ángel a la María en la anunciación, que es la lectura de hoy en Lucas, en la misa de la solemnidad de esta fiesta, que al sexto mes fue enviado a una virgen de Nazaret llamada María y ella y le dice alégrate llena de gracia. Ella se conturba por estas palabras, estaba pensando cuál es su significado y el ángel le dice no temas porque has hallado gracia ante Dios y vas a concebir en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande, etcétera. Y María dice cómo será esto, puesto que no conozco varón. Y el ángel respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que esta misma palabra de Episquiaso, de cubrir con la sombra, como presencia divina de Dios en María, del Espíritu Santo, es la misma expresión verbo que se usa en Éxodo 40, verso 35, según la traducción griega, como decía yo, de la Septuaginta, los 70. Así que ustedes ven que se prepara toda esta encarnación de Dios en Cristo mediante estas resonancias bíblicas tan interesantes.